Bueno, una caña en la barriguer, la segunda en la punta, va una aquí, en la punta de allá, la que está cerca de aquí, cuatro líneas, y vamos a poner un llamador acá. Ahí está. Dale, papi, mami, quiera armarme. Dale tensión, dale tensión, pame, vaya saltando. Véanlo, véanlo, véanlo. ¿Grabando, Juan? Sí, grabando. Háganle, háganle ese parle. ¿Cómo siente el arney? Muy bien. Suéltala, suéltala un poquito de arriba. Sí, sí, suéltala. Vuelve, envuelve, envuelve, envuelve. Vuelve rápido y acuérdese el link de Banal. Vamos a ir organizando la linea, listo. ¿Listos? Bien, la adrenalina. Vienes el trabajo hoy con la recogida de la otra línea. Bien, bien, bien ahí. Excelente, muchachos. Se me trabó la cámara justo en el salón. ¿En el salón no quedó? No, sí. Vamos, vamos. Hay otra vez, papá. ¡Cacho, voto! ¡Miré para allá! ¡Yo puse el turricán! ¡Ya! ¡Todos somos un equipo! ¡Vamos! 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 ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Julián. Está viendo el piscisera. Está bailando. Está muy nábil el pescado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Veinte! ¡Veinte minutos vamos! ¡Veinte! 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 Miren, miren, se fue otra vez. Ya le están dando el viaje para que se fue, se fue, se fue, se fue. Se había cerca. Se había cerca. Se quedó. Seguimos, comenzó a llover. Ahí tenemos. Despacio. ¿Cómo estás Julián? ¿Cómo vamos? Uy, cuidado que se pegó. Ojalá no nos encontremos a comer. Que se pegue la línea para. Mentira, bien, bien, bien con Donales peleando el Marley. Un Marley muy bonito, un ataque muy bacano, muy fuerte, pero bien peleado Donales. Parece experimentado. Guía, guía, muchas gracias Julián. Parece avispa. Sí, son las de amistad también. El color. El color. ¿Es todo monstruo con el celular o qué? El color. ¿Cómo va a anunciar? Estaba mirando las fotos de la mujer. Uy, mira, ya ven. El color. Ahí viene el líder. El final está bueno. Un monstruo. Va a ser el líder. Es un monstruo. Es un monstruo. Sí, porque si estoy muy embalado con el líder, no lo puedo. Suelta. Suelta. Ya casi la hora, gordo. 50. Ahí está. Ahí sí, pasé. Ahí está el líder. Vuelvele, vuelve, vuelve. Ahí, ahí, ahí. ¡Bien! 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 ¡Miren esta belleza! ¡Miren eso! ¡Está cortísimo! ¡Bien! ¡Bien! ¿Tentaste el anzuelo o no? ¡No! ¡Bien! 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 ¡Ya! ¡Ajuelo! ¡Afuera! ¿Listo? ¿Y aquí? ¡Con fuerza! ¡Miren la belleza! ¡Miren eso! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué belleza! ¡Súbalo un poquito! ¡Súbalo el pico! ¡Miren eso! ¡Miren! ¡Ale que te está tomando una buena foto! ¡Háganse los dos hijos ahí con el gordo! ¡Háganle! ¡Los hijos ahí! ¡Libera lo más! ¡Listo! 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 ¡Póngalo como paradito! ¡Como es él normalmente! ¡No ponle la lenta! ¡Venga yo a venir una cosa! ¡Maldita! ¡Sí! ¡Párenlo! 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 ¡Párenlo como es normalmente y mueva el pico hacia allá! ¡Párenlo como es! ¡Eso! ¡Maldita! ¡Tiene color de bonito! ¡Uh! ¡Qué belleza! ¡Huérselo cuando quieras! ¡Sí señor! ¡Adiós! ¡Hacia afuera! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Qué buen tipo levantado! ¡Muy buenas, papá! ¡Mirad! Qué buena, qué buena. Muy bueno equipo, muy buena. Felicitaciones. ¡Mirad, mira, Rafa! ¡Qué es un peor, hermano! ¡Rafa! Una rafita, gracias. ¡Ahora sí me tomo el tequila! ¡Mirad! Feliz cumpleaños, mi doctor. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Apenas van a temblar! No, la verdad no, todavía me tiembla la mano, me tiembla todo, es una experiencia increíble, uno no sabe la fuerza que tiene un animal de eso, y la experiencia, y le saca, le recobre deje 1 o 2 vueltas y le saca 100, es de una labor en equipo, del capitán, del guía, de todos en el bote, porque si todos se van para un lado, se voltea el bote, espectacular, el top, el top, el top.